¿Qué amante de la aviación no se ha visto alguna vez en su vida alguna de las películas de Top Gun? Personalmente considero que están en el Top 5 de las mejores películas de aviación jamás producidas en el cine. Estoy hablando de las dos. La original fue grabada en la década de los 80s con un Tom Cruise muy joven y los preciosos F-14 Tomcat. Y en el 2022 fuimos sorprendidos con la secuela de Top Gun Maverick, donde ahora protagonizan los increíbles F-18 Horner de la Marina de los Estados Unidos. Es una de las películas más fascinantes e increíbles producidas en Hollywood, en toda la industria cinematográfica, porque esta vez llevaron las maniobras de combate a un nivel muy superior. Los actores realmente estuvieron montados en ese tipo de aeronaves y fueron entrenados por alguien muy especial que lastimosamente acabó de perder su vida. Estamos hablando de Charles Chuck Coleman, como muchos lo conocían. Un experimentadísimo piloto acróbata, pero aparte de eso, instructor de vuelo, que les tengo datos impresionantes en este video acerca de esta impresionante pérdida que ha tenido la aviación en el mundo. Y en especial la aviación para cine. Chuck Coleman, como le llamaban, acabó de perder la vida en la exposición aérea y espacial de las cruces en Nuevo México, en los Estados Unidos, durante un show aéreo o una feria aérea a la cual este hombre estaba habituado, acostumbrado a asistir con total regularidad. Tristemente, mientras realizaba un vuelo de demostración acrobático, perdió el control de la aeronave, chocó contra el terreno y perdió fatalmente su vida. Vamos a mirar el video. Aquí tenemos el video del accidente del avión. Es un Extra, así se llama, Extra 300. Es un avión con ADN acrobático. Es para eso, lo diseñaron para acrobacias. Luego de hacer esa maniobra, sube, hace allí unos loops, estas vueltas que son muy comunes en los shows aéreos. Y luego viene esta maniobra. Y es justo ahí, ahí. En este momento es donde yo noto que el avión como que pierde algo. Pasa algo ahí con el avión. Pierde, no sé si es energía aerodinámica, no sé, porque este avión está hecho para soportar. Ya les voy a mostrar unas fuerzas impresionantes. Pero yo siento que aquí algo pasa con la aeronave y el piloto no es capaz de recobrar el control de la misma y finalmente se estrella contra el terreno. Una vez más miremos el video. Él está haciendo su show. Hace ese descenso en picada. Está botando humo. Eso no es humo del motor del avión. No es un humo que utilizan todos los aviones acrobáticos. Eso no es un daño del motor para nada. Luego sube, hace los loops. Y a partir de ahí el avión comienza a caer de una manera extraña. Ahí yo considero, ahí, ahí yo considero el avión ya está en una condición extraña de vuelo y pues lastimosamente se choca contra el terreno. Aquí tenemos desde otra cámara. Ya el momento de la caída. Triste, triste, totalmente triste. Una pérdida muy grande para la aviación y como les digo, sobre todo para las grandes producciones de cine, una pérdida invaluable. Me llamó mucho la atención saber que Charles Chuck Coleman tenía una página web donde promocionaba algunos de los servicios que él ofrecía. Así que me vine a mirar su página web. La he traducido al español. Aquí tienen un video. No lo voy a poner porque inmediatamente YouTube me puede sancionar este video. Ustedes pueden ir a su página que es... Se las voy a dejar en el primer comentario fijado para que cualquiera la pueda ir a encontrar. Y aquí dice algo muy interesante. Lo voy a leer rápidamente. Dice Chuck Coleman ofrece vuelos acrobáticos y entrenamiento de vuelo en su avión extra. 300 L desde el sur, Los Ángeles, Omojave y el norte de California, Cameron Park. Los vuelos pueden estar equipados con cámaras en las salas y en la cabina para capturar video y audio de su vuelo sin costo adicional. O sea, usted podía pagar y usted se podía montar con él en ese avión y podían salir a hacer vuelos acrobáticos y usted podía llevar sus cámaras tipo GoPro y grabar para que le quedara un recuerdo impresionante. Él dice... Chuck es ingeniero, piloto de espectáculos aéreos, piloto de pruebas e instructor de vuelo. Por Dios santísimo, qué hoja de vida la de este tipo. Con más de 10.000 horas de vuelo y un total de más de 4.100 horas en los aviones de la serie Extra, que es este avión que le está volando el Extra 300. Ha participado en cientos de espectáculos aéreos y ha realizado más de 3.000 vuelos en aviones acroáticos. Por Dios santísimo. O sea, más de 3.000 vuelos en aviones acrobáticos. Por Dios santísimo. O sea, esto era la vida de este hombre. Más de 10.000 horas de vuelo. Entre ellas, 4.100 solo en aviones acrobáticos. Este tipo era un as de la aviación y por eso fue que lo llamaron en Top Gun poder entrenar. Imagínense que él estuvo personalmente entrenando a Tom Cruise y a Miles Teller, que de hecho por aquí enseguida les voy a mostrar una fotografía con él. Y estuvo haciendo con los actores en general alrededor de 100 vuelos. Hizo solamente para capacitar a estos actores que iban a interpretar pilotos militares en la gran película Top Gun Maverick. Pues este señor Chuck Coleman hizo 100 vuelos o un poco más de 100 vuelos con ellos para entrenarlos. Y es por eso que esa película es tan increíble. Esa película nos permite ver realmente con tanto realismo esas maniobras. Es una locura. Y es porque hubo un gran hombre, un gran instructor de vuelo, un gran piloto detrás de toda esta producción como lo fue el señor Chuck Coleman. Que en paz descanse y que haya paz en su tumba. Mirando aquí la página de Chuck Coleman, dice el avión. El Extra 300L es un avión acrobático biplaza de capacidad ilimitada. Certificado en la categoría estándar. Construido con materiales compuestos de alta resistencia. Recuerden que los materiales compuestos son mucho más livianos y son mucho más resistentes. El avión está certificado por la FAA. Que recuerden que es el lente que regula la aviación en los Estados Unidos. Y por lo tanto es el lente de aviación más importante del mundo. Para poder volar en gravedades de más o menos 10G. O sea, 10 gravedades por Dios Santísimo. El avión soporta 10 gravedades positivas o 10 gravedades negativas. Y dice, con dos personas a bordo está certificado para llevar 8 gravedades positivas o 8 gravedades negativas. Tiene un motor Lycon 1000 con inyección de combustible que produce 300 caballos de fuerza. Al tener un peso vacío de solo 1,400 libras. Estamos hablando como de 700 kilos el avión. Muy liviano. La relación potencia-peso es muy alta. Lo que le permite al Extra L casi, mejor dicho, es una cosa de locura ese avión. Porque es muy liviano y tiene un motor muy potente. Entonces, un gran avión el que volaba este señor. La otra cosa es que él ofrecía el paquete para tener instrucción de vuelo con él. Como ustedes pueden ver en la página él ofrecía este servicio. Una locura de manera uno toma la instrucción con él. Lo hizo Tom Cruise y lo hicieron los actores de Top Gun Maverick. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en su página web es que él promociona los paseos acrobáticos. Entonces, repito, usted podía pagar un vuelo montarse en el avión con él y él le dejaba volar. Ahí dice, hay una sesión de preguntas y respuestas y preguntaban. La gente le preguntaba y uno puede volar y él decía, sí, el avión es de doble comando o sea, es de doble control y es un avión biplaza obviamente para dos personas y la persona que pagaba podía volar. ¿Cuánto costaba? Yo sé que todos se van a preguntar. Aquí dice, el costo de un vuelo acrobático es de 380 dólares. Realmente no era costoso. Bueno, aquí hay preguntas frecuentes. Galería, que aquí es donde estoy sacando fotos para colocar en el video. Así que, hombre, repito, pasen la tumba y qué gran pérdida la que hemos tenido con Chuck Coleman en este accidente fatal que le cegó la vida. Aquí estoy en el perfil de X del actor Miles Teller que es uno de los protagonistas de la gran, 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 fascinante película de Top Gun Maverick. Aquí él escribe unas sentidas palabras rápidamente. Dice, Rick, Chuck Coleman, o sea, descanse en paz. Chuck fue nuestro piloto de vuelos acrobáticos y de vuelo instrumental en preparación para la película de Top Gun Maverick. Él fue un ingeniero aeroespacial, aquí lo menciona, y era un piloto de shows y de tests, un piloto tester de aviones y de shows aéreos. Era nuestro amigo y era un aliado. Esto, entre lo más importante. Quiero que miremos las fotos rápidamente. Ahí está Chuck montado en su avión, vi plaza, él iba sentado en la silla de atrás, aquí hay otra silla delante. Y mírenlo, ahí está con el actor al cual le dio una cantidad de entrenamiento impresionante. De hecho, miren, aquí tenemos esta otra foto donde se ve a Chuck atrás y al actor Miles en la parte de adelante. Entonces, esa era la posición, la disposición del avión vi plaza. Y una foto más en pleno entrenamiento. Aquí se le puede notar como que está haciendo esa maniobra de llevar el avión hacia arriba después de un loop. Se le nota en el cuello la fuerza que está haciendo cuando se sube la palanca. Una locura. Qué impresionante esta gente haber podido tener como instructor de vuelo a este hombre con estas altísimas capacidades, esta gran experiencia, pero que lastimosamente acabó de perder la vida haciendo lo que más le gustaba en la vida, volar. Tengo que decirle a Chuck Coleman en su memoria, a su familia y a llegados que gracias, gracias. Tengo solamente que agradecerle. Decirle gracias porque nos regaló una película maravillosa que se dio en gran parte gracias a su entrenamiento al haber estado ahí con los actores porque el realismo que transmite Top Gun Maverick se da porque tuvieron un instructor que los llevó a los límites, que les mostró cómo se hacía y realmente es espectacular lo que este hombre logró imprimir su trabajo en la pantalla grande. El alcalde de las cruces allí en Nuevo México, Estados Unidos dijo lo siguiente Este evento tan esperado tuvo un triste desenlace. Ofrecemos nuestro más sentido pésame a todos aquellos que conocieron y admiraban a Chuck Coleman. Y bueno, creo que no nos queda más que decirle gracias Chuck por todo lo que nos diste y esperar que descanses en paz y que estas cosas solamente nos hagan meditar pensar pero jamás nos lleven a temerle a la aviación ni a dejar de amar la aviación. Los pilotos así veamos este tipo de accidentes sepamos que ocurren estos accidentes aún así seguimos amando la aviación profundamente porque la aviación es el milagro más grande que ha tenido la humanidad lograr por fin ese increíble sueño que tuvo durante siglos de poder vencer la gravedad y elevarse por los aires. Que en paz descanse y ustedes aquí también en los comentarios donde ustedes son los protagonistas pueden dejar sus buenos deseos y saludos para amigos o familiares de este gran instructor de vuelo. Dios los bendiga mis queridos sabiadores de corazón y ahí nos vemos.